Uno podría pensar que todo lo que tiene que ver con inventos en exploración espacial están directamente relacionados con cohetes, sondas espaciales, transbordadores y un montón de cosas extrañas, pero a la final si uno se detiene a revisar, muchas de las cosas que utilizamos en nuestra cotidianidad fueron inventadas gracias precisamente a esos viajes que algunos osados hacen fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, Cristina, ¿sabías que esto, que es una pasta de dientes, fue inventado en uno de los viajes espaciales? Sí, claro. Ok, la idea era que dijeras que no. Pero sí, 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 tengo que mentir, sí, sí, lo sabía. Y sabías, bueno, me imagino que sí, sabías que el velcro también fue inventado en esta carrera espacial. Sí, claro, sí, vas. Pero es que solamente es que uno busca en internet, Sebastián, para darse cuenta del montón de cosas que utilizamos en nuestra cotidianidad y que tenemos gracias precisamente a esa exploración o experimentación que tuvieron que hacer en las carreras espaciales. Lo que pasa, Sebastián, es que hay siempre, como siempre y como en todo, algo que a mí me preocupa. Imagínese que uno lleva, que a uno le preocupa. Sí, déjeme hablar y contarle qué es lo que me preocupa. A ver, ¿qué le preocupa? Que los seres humanos... Que el velcro no funcione. No, hombre, que los seres humanos, por dondequiera que pasamos, tenemos que andar dejando nuestra huella ambiental, mi querido amigo, y nuestro rastro de basura. Y lo siento mucho, pero el espacio no es un lugar que salga de esta opción. Me imaginé que ibas a decir algo así y por eso era que te iba a comentar que llevamos más de 60 años, obviamente, en toda esta exploración espacial, dejando residuos y dejando un montón de satélites, cohetes, partes de cualquier tipo de aeronave que en un momento caen de su uso, pero que no hay forma de mandar otra vez un cohete hasta allá para devolver la basura y aquí hacerle un tratamiento. Imagínese, Sebastián, que el diario El País sacó este mes precisamente un artículo en el que habla un poco de esto y con cifras que son bastante alarmantes. Imagínese usted, se están orbitando en este momento, la basura espacial que se encuentra orbitando nuestro planeta ha pasado de 16.925 objetos en junio del año pasado a 17.385 en los primeros tres meses de este año. La situación, además, mi querido amigo, está siendo cada vez más compleja porque la basura espacial lo que hace cuando empieza a orbitar alrededor de la Tierra, por ejemplo, es que cuando colisiona, es decir, cuando se choca un pedazo de basura con otro pedazo de basura, eso hace que se genere más basura espacial y la basura se está multiplicando cada vez más rápido. A ver, esto lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible y vamos a dejarnos de cualquier tipo de alarmismo que tengamos, ¿cierto? No es alarmismo, Sebastián, mire, hay una teoría incluso de un señor que se llama Donald Kessler, que es un consultor de la NASA. Él estuvo investigando, haciendo cálculos, mirando cifras y se dio cuenta o sacó unas conclusiones de algo que lleva ahora su nombre que se llama precisamente el síndrome Kessler. Básicamente lo que él está diciendo es que la basura, mi querido amigo, aumentará y aumentará, dado que cualquier impacto entre dos objetos va a crear más basura adicional, porque es el resultado de la fuerza de la colisión y así a medida que aumente la basura, cosa que además sigue sucediendo porque los seres humanos seguimos mandando basura para el espacio, pues cada vez va a haber más basura. Eso sin contar con que algunos pedazos cebas de los satélites todavía tienen un poco de combustible y eso hace que se puedan mover más o se puedan mover más rápido con más fuerza y tener más impacto sobre otra basura que generará más basura. ¿Ya? Sí. Respire. Hay un tema importante y esta pregunta creo que tratará de bajar ese ánimo que tenés o toda esa preocupación que tenés alrededor de la basura espacial. Sí es preocupante, pero ¿cuántas veces ha quebrado la ventana de tu casa un residuo de un meteorito o un residuo de un satélite? ¿Usted es de los que dice que qué importa que haya hambre en el mundo porque eso es por allá muy lejos y no le toca a usted la esquina de su casa? No, no ponga palabras en mi boca. Ese tema yo lo estoy diciendo porque algunos creen que la exploración espacial debe detenerse precisamente por esta basura que se está generando. Hay que tener en cuenta que a partir del efecto que estaba mencionando Cristina donde dos artefactos de estos colisionan y generan partículas de algo así como 10 centímetros aproximadamente, pues vamos a tener residuos que al momento de entrar a la atmósfera se desintegran y por ello no generan otro tipo de peligro para la humanidad. Está bien, cuando estemos en el espacio, si algún día llegas a ir al espacio, haremos versión beta desde allí, si yo sigo en ese momento, y puedes ir preguntándote si en algún momento te va a pasar lo de la señora de las mil maldiciones, de la película de esa Gravity. A ver, tres razones, Sebastián, por las que quienes estamos preocupados no tenemos muy en cuenta lo que tú estás diciendo. Primera, no todos los desechos espaciales se pueden degradar, mi querido amigo, hay unos que son demasiado grandes y que no logran hacerlo. Segundo, hubo una época en la que se estuvo experimentando mucho, Sebastián, con basura o con material que tuviera materiales contaminantes que luego evidentemente se volvieron material nuclear en estos satélites y que siguen estando alrededor de la Tierra. Y tercero, mi querido amigo, no toda la basura espacial puede estar monitoreada ni se sabe dónde va a colisionar con otra basura para prevenir o para saber qué es lo que va a pasar con eso. Si alguien de Elpaís.com está viendo nuestro programa, les recuerdo, les aconsejo que en algún momento dentro de sus artículos pongan algún tipo de caja especial donde diga no apto para gente extremista. No, Sebas, pero es que incluso, mira, los mismos señores del país, ya que lo mencionas, sacaron luego también otro artículo en el que estaban hablando precisamente de la basura o del material que ahora es basura y que contiene partículas nucleares. Y ellos dicen que es muy probable que más de 50 de estos satélites que tienen carga nuclear caigan en la Tierra en los próximos años. Así que usted, que es de los que cree que eso no importa porque está en el espacio, de pronto le termina cayendo basura espacial al frente de la casa. No, pero es que vio en un séptimo piso, entonces no me cae al frente. El tema ahí es que hay una agencia o hay varias agencias que ya están preocupadas precisamente por el tema de la basura espacial. Por ejemplo, el programa US Space Surveillance Network de la NASA está encargado de controlar la basura espacial, buscando detectar, controlar, catalogar e identificar objetos y satélites y saber cuáles pueden colisionar potencialmente con sus expediciones o incluso con la Estación Espacial Internacional. Y se dice también que en un futuro no confirmado con la casa de Cristina. Sí, señor. La cosa es preocupante, Sebastián. Y la Agencia Espacial Europea también está pensando en este tema y en qué se puede empezar a hacer desde allá. Por eso tienen la propuesta de crear una especie de satélites barrenderos. Este proyecto es una misión que se llamará E.de Orbit y básicamente se encargaría de captar satélites en desuso para reubicarlos y volver a usarlos de manera controlada, enviándolos a la atmósfera de la Tierra y así lograr su desintegración. O en otro caso, llevarlos a órbitas cementerios, como se conocen, en donde se acumulan todos los satélites que ya no sirven y los desechos que la exploración espacial deja en la órbita de nuestro planeta. Pero eso no sería ya demasiado costoso. O sea, si en este momento estamos frenando la exploración espacial porque no hay recursos, porque es muy costoso, dejando incluso la basura allí, imagínate ahora uno tener que salir con un transbordador detrás con un satélite limpiador y estar preocupado por todo lo que sucede. Simplemente deje eso allí a la nada o hay una programación para cuando el satélite esté a punto de morir, se vaya hacia otro planeta y listo. Pero no se puede dejar ahí en la nada. De verdad, la situación es preocupante y ya se está empezando a pensar qué se va a hacer con ella para que en un futuro no tengamos un problema más grave. Imagínese usted que toda esa basura, por ejemplo, acabe con la agencia espacial. Esa sí que ha sido cara montar por allá arriba en el espacio, en la estación. Usted se imagina donde se llene de basura, donde la basura acabe con ella. Ahí sí sería un problema. Además, Sebastián, yo creo que los seres humanos debemos en definitiva hacernos responsables, no solamente en el espacio, sino aquí en la Tierra, de la huella que dejamos a nuestro paso, que no es nada bueno. Pero no solo de estas preocupaciones espaciales, hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde ya no sabemos si vemos estrellas fugaces o basura espacial, veremos. Hablaremos de desarrollo de aplicaciones para Smartwatch con Lucas Velázquez. El video de Roberta Mancino volando sobre un volcán activo. Cómo hacer una skateboard eléctrica. Y en nuestra nota veremos un suplemento de gallinas milagroso. Si usted quiere entender cómo es eso de desarrollar aplicaciones para un dispositivo tan pequeño, en el que usted solo podría verla ahora, pero ahora puede organizar toda su vida, le recomendamos que se quede aquí en Versión Beta, porque luego de esta pausa tenemos un invitado que va a esclarecer todas nuestras dudas al respecto. No hay que ahondar mucho ni saber demasiado del tema tecnológico para darse cuenta que este tipo de dispositivos que acá, que hace varios años están entrando al mercado, ya se convirtieron en parte de la cotidianidad y para algunas personas es imposible pensar una vida sin ellos o pensar una vida tecnológica sin ellos, porque sin ellos pues sí podría vivir, pero no tecnológicamente. ¿Qué vas a decir? No, Nadia. Desde mi análisis psicológico y... Yo sigo viviendo con mi relojito que simplemente me da la hora, Sebas, pero claro, uno ya no se compra un teléfono, ni un teléfono, no, un reloj inteligente solamente por estar a la moda. Definitivamente estos aparatos cada vez están mejor pensados y desarrollados con unas aplicaciones para hacer que usted pueda sacarle todo el provecho a su reloj y que le puedan ayudar además en su vida práctica. Para poder entender bien de qué se trata todo ese tema que hay detrás de los smartwatches, tenemos un invitado que es Lucas Velásquez, él es desarrollador de aplicaciones para Android Wear y Payball. Hola, Lucas, bienvenido. Y nuestro invitado de versión beta. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Lucas, ¿cómo vas? Bien, tú. Muy bien, bienvenido a versión beta. Lucas, contanos primero, ¿cómo es eso de ser un desarrollador de aplicaciones para un smartwatch? Bueno, básicamente, yo no soy desarrollador ni ingeniero oficialmente, pues no tengo un título, yo soy comunicador social, pero siempre me ha gustado mucho el tema de la programación y del desarrollo porque tengo un hermano que es ingeniero de sistemas, entonces eso también contribuye. ¿Por qué me dio por desarrollar aplicaciones para el Payball? Primero, porque tenía un Payball, primero fue este. Ahora dos. Ahora tengo dos. Ahora tengo dos, sí. Entonces, vi una necesidad, que de ahí sale la mayoría de las aplicaciones, de una necesidad o una respuesta a un problema, y era el pico y placa, el pico y placa. Siempre era el temor a salir a esa hora y de pronto que se me olvidara que tenía pico y placa, entonces yo dije, listo, yo sé que en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos no voy a encontrar una aplicación que me avise cuando tengo pico y placa, entonces, pues, desarrollemos una. Y así fue como empecé. Vos te sentaste y que tuviste en cuenta para poder desarrollar la aplicación, o sea, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta para poder desarrollar una aplicación específica para un relojito que tiene en la pantalla un octavo más pequeña que un teléfono normal? Bueno, lo primero es tener la idea muy clara, ¿qué quiero yo ver en la pantalla? cuando busco solucionar ese problema que tengo originalmente. Entonces, lo que yo quería ver era un mensaje que simplemente me dijera, hoy tienes pico y placa, hoy no tienes pico y placa. Entonces, lo primero es identificar la necesidad, preguntarme qué quiero ver en la pantalla y lo siguiente, que es, digamos, la cosa sin la cual la aplicación no podría existir es la parte técnica, es tener un poco de conocimientos de código, un poco de conocimientos de lógica para desarrollo de aplicaciones y eso era algo que yo ya venía trabajando hace años. Entonces, si sabes desarrollar una aplicación para un teléfono o para un computador, muy probablemente va a ser muy fácil para ti desarrollar una aplicación para un reloj. Lucas, contanos un poquito mientras nos vas mostrando, yo supongo que trajiste tu computador para contarnos, ahí debes tener tu aplicación. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Y de una vez, contame, ¿es lo mismo desarrollar para un reloj que para un celular? Son procesos muy similares. Cuando yo tengo un celular, tengo, obviamente, como lo decía Sebastián, una pantalla más grande, tengo un poder de procesamiento mayor y en el reloj esos aspectos son limitados, o sea, el tamaño de la pantalla es limitado, el poder de procesamiento también. Pero el código que hay detrás que hace que las aplicaciones funcionen es muy similar, inclusive se podría coger el mismo código que yo utilicé para el pico y placa en el reloj y adaptarlo para crear una aplicación que me sirviera en un teléfono cualquiera. En este momento, tu aplicación no funciona para celular, solo funciona para los relojes. Así es. Estos relojes, los Pebol, para que funcionen, deben estar conectados mediante Bluetooth al teléfono. Pero, digamos, hay algunas aplicaciones que sirven de manera independiente, por ejemplo, las que te muestran la obra con un dibujito o las que te permiten controlar la música. Bueno, en este caso no, porque tendrías que estar conectado al teléfono, pero hay aplicaciones que vienen de manera simultánea en el teléfono y en el reloj que te permiten configurar ciertas opciones de la aplicación dentro del teléfono y ya una vez se hace el apareo del teléfono y del reloj, ya funciona la aplicación. Veamos entonces la aplicación funcionando. Mostrarnos ahora sí. Listo. Yo te tengo el reloj y vos haces el resto para que todo funcione sin problemas. Tú haces lo tuyo. Tengo el reloj acá. Perfecto. Entonces, yo voy a ingresar a mi teléfono que tiene una aplicación de Pebble. Sí. Por acá está. Y voy a buscar la aplicación de pico y placa en la tienda de Pebble. Vale aclarar o mencionar que esta tienda está disponible para todo el mundo. O sea, no hay restricciones de geolocalización, no hay restricciones de ningún tipo. Entonces, aquí en añadir aplicaciones, simplemente voy al menú de buscar y le voy a dar pico y placa. Se llama así, pico y placa. Ajá. Y listo. Bueno, hay una historia que te podría contar del nombre de la aplicación y era que originalmente se llamaba Pico y Pebble, porque era para el Pebble, pero eventualmente la gente de Pebble me escribió un correo y me dijo, venga, usted no puede utilizar el nombre del reloj en su aplicación por temas de derecho de autor. Otro nombre así, como así. Entonces, bueno, me tocó ponerle pico y placa que es mucho más genérico y realmente sí, es mucho más fácil que la gente la encuentre de esa manera. Claro. Entonces, aquí vemos el nombre de la aplicación, mi nombre, mucho gusto, y aquí el botón de añadir. Simplemente tocamos acá y vamos a ver que en el reloj, prendamos la pantalla, se va a instalar la aplicación de manera automática. Ahí está cargando. ¿Es una aplicación gratuita, Lucas? Sí, no tiene ningún costo. Si yo quisiera desarrollar una aplicación con el fin de cobrar, sea por características adicionales o cualquier otro motivo, pues lo podría hacer, pero en este caso no. Entonces, aquí encontramos la aplicación, vemos que me dice cuál es mi placa, cuál es mi ciudad, cuál es mi vehículo, es decir, si tengo un auto o una moto, y finalmente consulta y acerca de. Entonces, vamos a configurar la aplicación. Primero, le vamos a decir que mi placa termina, por ejemplo, en cero. Luego, le vamos a decir que mi ciudad es Medellín, está para Medellín y Bogotá. Luego, le vamos a decir que mi vehículo es un particular. Y luego, le vamos a decir consulta. Entonces, ahí me dice, hoy es miércoles, tienes pico y placa y una carita triste. Y entonces, la aplicación te dice también qué carros tienen pico y placa, 8, 9, 0 y 1, el horario, y esa es la respuesta a la necesidad que yo tenía originalmente. Es una notificación que yo puedo abrir en mi reloj, digamos, a las 5 de la tarde para saber si me van a partir o no. Ok, pero él te lo dice si abrí la aplicación o también viene por defecto dentro de la hora, o sea, voy saliendo y mire el reloj para mirar la hora y dice, ojo, tenés pico y placa. Esa es una característica que me gustaría integrar. En este momento no la tiene. Es por demanda. O sea, tú abres la aplicación y te dice si tienes pico y placa o no. Ok. Pero la idea es poder poner una alarma porque obviamente, pues, siendo esto un reloj, eso sería lo más natural, que te notifique por medio de una vibración o de un mensaje si tienes pico y placa dependiendo de la hora, si estás cerca a ese rango o no. Lucas, hablemos un poquito de la página en la que vos desarrollas. Yo sé, obviamente, poco de desarrollo de aplicaciones, pero es algo que se llama Pebble Cloud. Contanos cómo funciona esta página y por qué decidís hacer tu aplicación en una página como esta. Claro. Bueno, es Cloud Pebble, es un sistema... Al revés. Al revés, que ofrece la gente de Pebble, los desarrolladores del reloj y de todo el sistema de herramientas para que la gente pueda crear sus aplicaciones. tiene una ventaja y es que es gratis. Entonces, cualquier persona puede descargar las herramientas necesarias, crear su código y hay una cosa interesante y es que dentro de la misma página tú puedes tener un simulador del reloj. O sea, no tienes que tener físicamente el reloj para desarrollar las aplicaciones. Sí, súper. pero no es cuadrado como esto sino que es redondo. Ok. Si quisieras hacer una aplicación que se adaptara a esa forma redonda la podrías hacer sin necesidad de comprar el reloj redondo. Entonces, es gratis, es muy asequible, no tienes que instalar nada en tu computador, lo puedes acceder desde cualquier navegador común y corriente y básicamente esa fue la razón más importante por la cual escogí esa plataforma. El tema del software libre ¿cómo entra a jugar acá? O sea, ¿qué papel protagoniza dentro de todo el proceso de desarrollo que vos estás teniendo y que te estás acercando a este tipo de dispositivos? Vale, los desarrolladores del P-Vol iniciaron el proyecto con un crowdfunding, es decir, pidiéndole a la gente donaciones de dinero para poder desarrollar el proyecto, crear los prototipos y empezar a enviar, hacer envíos a todas partes del mundo. Entonces, este P-Vol que tienes, Sebastián, en la mano, que es el P-Vol original, fue la primera versión que salió al mercado, superó por muchas veces la meta que tenían de financiación. La gente quedó impresionada por la tecnología, esto es una tecnología que es tinta electrónica, entonces, por eso la batería te dura muchos días, pues, digamos, muchos más que un teléfono inteligente y con todo el dinero que recaudaron los de P-Vol se dedicaron a desarrollar otros modelos con otras características y gracias a eso tú puedes pedir un reloj a tu casa en Colombia y el envío no te vale nada gracias a esa financiación colectiva que logró la gente. Y en cuanto al tema del software, como les digo, todas estas herramientas son libres, cualquiera puede acceder a ellas y a diferencia de plataformas cerradas como las de la empresa de la manzanita que te cobran... No hable muy mal de Apple aquí que se vacían... No, a mí no me contrata, no me pagan, entonces que digan lo que quieran. Como les digo, a diferencia de esas plataformas que le cobran una tarifa a las personas que quieren desarrollar o por lo menos a las personas que quieren publicar en el App Store las aplicaciones que desarrollan, pues yo creo que es una gran ventaja. Primero porque los dispositivos a los que se conecta el reloj de Apple, el iPhone, el iPad y demás pues son muy costosos igual que el reloj es muy costoso también y encima si yo quiero desarrollar y vender una aplicación o publicar una aplicación debo pagarle a Apple. Entonces, digamos que esa es una gran ventaja del software de Pebble o de Android o de todos estos movimientos libres sobre Apple. Este que funciona, perdón Sebas, estas aplicaciones que funcionan para el Pebble también funcionan y el desarrollo y la programación es similar para un reloj de Android? Bueno, la diferencia no es mucha, realmente digamos como Pebble es una plataforma que tiene unas características físicas específicas. los relojes de Android de otras marcas de Sony y demás pueden tener aplicaciones que sean similares, compatibles y el código como les decía ahorita pues seguramente no hay que hacerle muchas adaptaciones. En el caso de Pebble existen unas bibliotecas específicas que son como unos grupos de funciones diseñadas especialmente para este tipo de relojes que son las que controlan por ejemplo la vibración del reloj, la intensidad de la luz de la pantalla, entonces son específicas para este modelo pero las librerías que ofrecen otras plataformas de otros relojes de otras marcas para Android tendrán sus librerías también propias pero en general hay muchas cosas en común entre el código de ambas. Ya vimos la aplicación tuya que es la aplicación de pico y placa que otras aplicaciones poder recomendarnos que digas listo yo vi esta aplicación y me parece súper bacana tengo que hablar sí o sí de ella para que la muestres por favor. Y que la tenés además descargada en tu en tu en el teléfono en el reloj en el teléfono sí, perfecto entonces hay una que cuando me preguntaron yo conversaba ahora con el guionista del programa y él me preguntó qué podemos mostrar y yo le dije le tengo la aplicación esta aplicación está en la tienda también es gratuita y es una aplicación muy chévere porque permite hacer lo siguiente yo tengo mi teléfono aquí puede que la pantalla esté apagada puede que esté encendida pues vamos a encenderla por si las moscas entonces lo que yo hago es desde el reloj yo puedo controlar la cámara de mi teléfono de esta manera simplemente si te lo quitas sigue funcionando sí es mejor quitarme hagamos algo mucho más sencillo te lo quitas y yo te sirvo de mano virtual listo ahí de modelo entonces vamos a buscar la aplicación en el menú que como ven tengo una cantidad de aplicaciones la versión original del pebol que es el blanco y negro que les mostraba ahora solamente tenía un límite de ocho aplicaciones que se podían tener simultáneamente ya con esta nueva versión que este es el pebol time que es a color puedo tener un número ilimitado de aplicaciones en mi reloj ok entonces ahí dice que está ahí está cargando la aplicación cargando ahí como se llamaba la aplicación Lucas se llama peol cam entonces ahí yo tengo la pantalla de la tengo la cámara de mi teléfono apuntando hacia hacia Cristina y en el reloj si lo mueve muevelo un poquito yo posto así muy natural de manera que se encienda la pantalla ya suficiente movimiento por hora ahí vemos no acabes con él ahí vemos a Cristina y a la pantalla que está detrás de Cristina en tiempo real y yo puedo simplemente hundir aquí y ya estoy tomando una foto en tiempo real de Cristina la idea de esta aplicación fue diseñada para tomar selfies o para ubicar el teléfono en un lugar y poder tomar la foto o el video remotamente claro Cris ayúdanos coge la cámara o coge el teléfono funciona con la cámara frontal que es la que se ha configurado ¿cierto? simplemente presionas el botón de la mitad ahí nos vemos nosotros ahí se ve Lucas y se ve medio cuerpo de cejas ahí estoy tratando de listo entonces ahí te va a mostrar que está enfocando y ahí va a tomar la foto ya la tomó ahí vibró eso ahí ya tomó la foto entonces podemos ver la foto completa en el celular claro que sí listo entonces te volvemos el celular completo como el reloj Lucas ¿sabes si en Colombia hay más personas más desarrolladores como tú haciendo esto para relojes para Smartwatch? conozco un par de desarrolladores de aplicaciones para Apple pero de Pebble no conozco ninguno hay una cosa muy chévere y es que cuando yo desarrollé la aplicación y la monté a la tienda de Pebble que está disponible como les digo para todo el mundo pero obviamente no en todo el mundo hay pico y placa y no todo el mundo vive en Medellín entonces yo la instalé y hay una sección de la página de desarrolladores de Pebble que te permite mirar estadísticas de cuántas descargas ha habido cuánta gente tiene la aplicación y ya van más de 60 personas entonces son 60 personas que tienen este reloj y que necesitan saber si tienen pico y placa o no ya me parece una cifra pues hasta ahora Lucas esta es la única aplicación que tienes pero estás pensando en desarrollar más aplicaciones te quedó gustando este cuento si tengo de hecho tengo dos aplicaciones una es esta y otra la uso para mi trabajo pues en el día a día no es pública es una aplicación que me permite monitorear ciertas palabras que salen publicadas en las redes sociales de una empresa que no creo que podamos decir el nombre pero es una aplicación que desarrollé para el digamos para hacer mi trabajo más fácil como les digo la tengo aquí en el reloj pero no está en la tienda pública porque pues no le sirve sino a una persona pero sería muy chévere poder desarrollar otras aplicaciones que hagan otro tipo de cosas diferentes y útiles para un mayor número de personas pues eso está increíble Lucas muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta ya sabes si tiene únicamente está para pebol cierto si tiene un pebol está recomendado que descargue la aplicación de pico y placa Colombia que en una versión 2.0 como ya nos decía Lucas le podrá avisar justo cuando usted vea la hora que tiene pico y placa y con una carita triste le va a decir que no va a poder salir en ese momento así es Lucas mil gracias por acompañarnos hoy en versión beta y ustedes no se muevan porque después de esta pausa le contamos cómo puede hacer un skateboard usted mismo vea vea la foto quedó perfecta quedaste divino además unos estudiantes de un colegio en Copacabana se dieron cuenta que a partir de un complemento alimenticio que le estaban dando a las gallinas basándose en complementos orgánicos lograron que las gallinas primero crecieran que segundo ganaran peso de una manera más rápido y tercero que tuvieran una producción de huevos de mayor calidad cómo hacen este proceso pues precisamente eso es lo que nos fuimos a descubrir con nuestro equipo de producción y se lo mostramos aquí en versión beta la institución educativa por tener ese proyecto ambiental ambiental escolar que se denomina recuperemos nuestra microcuenta la hogar y tejido social entre uno de sus objetivos está el identificar las potencialidades de los problemas y las necesidades del entorno de la parte ambiental cuando nosotros desarrollamos todo ese proceso en la institución entonces llevamos en especial los problemas ambientales a las aulas de clase y en las aulas de clase desarrollamos procesos de análisis de conversación de identificación de causas consecuencias y de posibles alternativas es ahí donde surgen entonces en las aulas de clase procesos y proyectos de investigación donde los muchachos empiezan a generarse preguntas de cómo poder solucionar o cómo poder aprovechar los recursos naturales que tenemos en la zona los estudiantes en el grado sexto estaban dialogando sobre el tema de alimentación y entonces es ahí donde surge la pregunta de cómo alimentar y cómo cómo se alimentan las especies de aves en el campo y en general según me cuenta José Luis uno de los integrantes del proyecto viene aquí a la casa habla con su mamá su mamá le cuenta cómo alimenta ella las gallinas y las aves de corral que tiene aquí y entonces surge la idea de utilizar esas mismas plantas que utiliza la mamá en la alimentación de las aves de organizarlas de recogerlas de hacerle un proceso y de poder desarrollar lo que hoy conocemos como el pienso natural estamos desarrollando el proyecto pienso natural para mejorar la producción y calidad de carne y huevo de aves de corral un pienso es un alimento seco con aditivos que pueden ser sintéticos o en nuestro caso naturales para la alimentación de todo tipo de animales en sí es decir lo que comúnmente conocemos como cuido o concentrado pues la finalidad al tú comprar este pienso es suministrarlo a todo tipo de animales y nutrirlos cierto ese sería como el fin último que tienes tú al comprar un pienso ya sea para aves livianas aves pesadas o cualquier otro tipo de animales que se hizo se cogieron los elementos las plantas cinco plantas de acá de la región ya hemos terminado como la fase de recolección ahora vamos como la fase de selección para ir directamente a la fase de secado cierto entonces ya estamos separando las plantas la masequia del quebra barrigo solo se seleccionan las hojas o sea que el tallo se desecha entonces hacemos la selección de las hojas luego se hizo una pulverización se juntó con maíz melaza y sal y se les dio a unos pollos que habíamos comprado para experimentar con ellos los estudiantes estuvieron tomando nota con respecto a los datos empezando y identificamos que en ese proceso los pollos adquirían mayor volumen mayor masa y entonces la primera conclusión que se sacó de esta primera etapa fue que precisamente alimentar estos animales con estas plantas se lograba mejor calidad en la carne y mejor cantidad ya funciona en aves pesadas nos planteamos cierto entonces nos propusimos implementarlo en aves livianas o gallinas ponedoras que lo hicimos con línea de producción Loman Brown donde tomamos tres aves que alimentamos con el pienso comercial tres con el natural y tres con la matriz del pienso natural se observan también unos resultados muy satisfactorios donde la matriz supera al pienso comercial pero el natural supera al pienso comercial y a la matriz tanto en tamaño de huevos como en tamaño de aves cuando fuimos seleccionados a nivel regional para participar en la feria C-T-Mas-I de 2015 y simultáneamente nosotros nos presentamos a una convocatoria de Ruta N que era Ruta N seleccionaba o podíamos participar los proyectos con visión de innovación y con visión pues de empresarial nosotros nos presentamos en ese campo y fuimos seleccionados fuimos ganadores del premio innovación 2015 ese premio nos dio nos dio la posibilidad de representar al país en una de las ferias internacionales que C-T-Mas-I tenga o tiene relación entonces es ahí donde a nosotros nos dicen bueno ustedes ya tienen un cupo para una feria internacional bueno en la Interlysef está en Phoenix Arizona es la feria más grande del mundo en esta feria se comparten pues todos los proyectos los mejores del mundo y allí se califican calidad investigativa cierto entonces allí todo estaba por categorías allí habían 22 categorías el proyecto de nosotros se ubicaba en Animal Science pues ciencias animales allí igualmente eran stands por cada proyecto y se tenía un intérprete pues para poder exponerle al jurado este galardón es el que nos acredita como ganadores del cuarto lugar en la categoría de ciencias animales en la feria Interlysef que como decía mi compañero se realizó en Phoenix Arizona es una experiencia inolvidable saber llegar hasta ese punto y ver todo el proceso que llevas tantas horas de trabajo tanto esfuerzo y ver que aún tú no tienes los recursos que ellos tienen para desarrollar sus investigaciones y ver que puedes competir con ellos e incluso adelantarse un poco a ellos entonces es algo muy satisfactorio para la institución es fundamental que este premio porque es también motivar es motivante para los estudiantes que allá de mi institución porque ellos ven que si se puede soñar si se puede trabajar y si se puede llegar lejos o sea si se puede hacer investigación inspirados en la propaganda militar de la segunda guerra mundial la NASA creó estos carteles en busca de exploradores espaciales que se le midieran a viajar a Marte un viaje al planeta rojo de ida pero sin regreso para plantar las bases de la llegada del hombre a este planeta hoy en versión beta estuvimos hablando sobre la basura espacial algunos que se preocupan y otros que estamos un poco más tranquilos porque sabemos que los temas espaciales están fríamente calculados por muchas organizaciones internacionales además hablamos con un desarrollador de aplicaciones para Smartwatch en este caso particularmente para Pebble que nos contó sobre su aplicación pico y placa que está en la tienda de Pebble gratuita para que usted la descargue si tiene un reloj de estos y les ayudamos con algunos videos a aprender cómo se hace una patineta eléctrica nosotros nos vemos mañana con más actualidad y tecnología aquí en versión beta canal 1 y chau chau